7.43, gracias por seguir sintonizándonos y ya están cenando, merendando, rico, a disfrutar mucho los alimentos, muchas bendiciones, tenemos la temperatura en los 17, 16 grados, oscilando, va bajando, debido a que el día de mañana va a amanecer muy frío, así es que ojo, ahora sí la información a detalle del pronóstico del tiempo, la humedad en un 28%, el viento todavía desde el noroeste, la presión muy favorable en los 1026 milibares. Y el día de mañana, como les comentaba, muy frío por la mañana, 6, 7 grados, como quiera ya por la tarde, alrededor de los 22, 23, prácticamente como el día de hoy, muy soleado con algo de viento también, sí sentiremos un poquito fresca la temperatura, sobre todo por ahí de mediodía, pero la temperatura subiendo por la tarde, tenemos para el próximo viernes, todavía mejorando mucho más, no podemos quejarnos, y eso que ya estamos en diciembre, disfrutando de las posadas máximas, el viernes 26 grados, sábado hasta los 29, o 30, de nuevo el cambio brusco en la temperatura para el próximo domingo, solamente amaneciendo con 8 grados, después de haber tenido un sábado con temperatura calurosa, 17, la máxima solamente la próxima semana, iniciándola con 6 grados solamente, máxima la tarde, 15, soleado, eso sí, no hay posibilidad de lluvia, se mantiene el clima seco, y es al menos lo que se está registrando en estos momentos, para que presten atención por cualquier cambio que pueda surgir, con gusto los mantendremos informados, máxima, el próximo martes 21 grados, miércoles hasta los 23, jueves 25, mínimas frescas, también para el próximo miércoles y jueves, que puedan estar entre los 12, 13 grados, pero vamos a todo el detalle en algunos otros puntos del país, y es que se han alejado las precipitaciones para la mayor parte del territorio, debido a que continúa alejándose el frente frío número 13, que fue el que trajo la temperatura muy fría por la mañana, principalmente también por la noche, de gran parte del territorio nacional, ya alejándose las lluvias y la nubosidad baja por allá en Texas, también parte del litoral del Golfo de México, todavía se mantienen algunas precipitaciones por allá, ahorita les platico en dónde exactamente para que carguen el paraguas, 24 solamente el día de mañana a Acapulco, bueno, pues excelentes condiciones de cielo, caluroso por allá, Veracruz, como les comentaba, algo de lluvia, algo de viento también registrándose en territorio tejano, Dallas hasta los 18 como máxima, McAllen, muy agradable, 25, 26 grados, un saludo para todos los que nos ven por allá, tenemos para Cancún, ya la temperatura no sube mucho, solo alcanzando los 24 grados, sin embargo, el cielo es completamente soleado con muy, muy poca nubosidad.